La lección de Froilán y Victoria Federica a la princesa Leonor y la infanta Sofía. Tras la tempestad, llegó la calma. Después del escándalo que supuso el desplante público de la reina Leticia a la reina Sofía en la misa de Pascua en Palma, tocó hacer algún gesto, y fueron dos. El sábado 7 de abril, los reyes Felipe y Leticia visitaron al rey Juan Carlos una vez fue operado de la rodilla derecha en el Hospital Universitario La Moraleja. Doña Leticia abrió la puerta a su suegra, caminó detrás de ella y se mostró amable y cómplice con ella. Al día siguiente a las 14 horas, aparecieron también la princesa Leonor y la infanta Sofía, que cogieron de la mano a su abuela para mostrar al mundo entero que hay buena relación. Cariño a su abuela. Esa tarde, la reina Sofía abandonó el hospital después de haber pasado 3 40 horas con el rey Juan Carlos. La acompañaron la infanta Elena y sus hijos, Felipe y Victoria de Marichalar, que pasaron por el centro médico después de comer para ver la evolución de su padre y abuelo. La relación entre el rey emérito y la duquesa de Lugo es muy íntima, y se ha extendido a sus vástagos de esta, por lo que era lógico que aparecieran. Al salir se vio una cena con la que se dio una lección a la princesa Leonor y la infanta Sofía, o mejor dicho a los reyes Felipe y Leticia. Después de que la reina Sofía preguntara a los periodistas que se habían comido, la respuesta fue afirmativa, la reina Emerita se encaminó hacia el coche, cogiendo a su nieto Freilán del brazo. En un gesto espontáneo, Victoria de Marichalar agarró del brazo a su abuela con todo el cariño y posaron juntos y muy sonrientes. Quizás la cena fue estudiada, pero resultó más natural que con la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Una vez junto a los coches, la reina Sofía dijo adiós a su primogénita y a sus nietos, a los que besó con todo el cariño. La duquesa de Lugo hizo la reverencia a la reina Sofía, algo que repitió su nieta. La reina Sofía se marchó a la zarzuela radiante y feliz, al menos eso dejó ver en su rostro, lo que siento realmente queda para ella. La reina Sofía